El blues de la discriminación Jamás serás un limón Tranquilo viejo Mira, FBI Me gustaría ver tu fracaso pero soy ciego Déjalo en paz tonta Tú que te metes pela justan Está bien apa Más que sus fracasos ingeniero gracias ¿Y por qué dejaste que te insultara así licenciado? No te preocupes ya vendrá de nuevo el pobre pela fustan Un día después Hoy una disculpa por lo de ayer es que en mi casa no me dan de comer ¿Y pensabas que te iba a dar de comer pobre pendeja? Créditos la pendeja de Andrés